5 Errores que los jóvenes culturistas hacen al intentar ganar el músculo y cómo evitarlos. En este vídeo voy a compartir con ustedes 5 de los errores más comunes que los jóvenes, y algunos mayores, culturistas hacen que para sus esfuerzos de fortalecimiento de los músculos. Estos 5 errores pueden causar una gran cantidad de pérdida de tiempo, esfuerzo y energía y causar frustración, desánimo y la decepción. Haga todo lo posible para evitar estos 5 errores y usted estará bien en su manera de acelerar sus ganancias al desbloquear cualquier obstáculo en su camino hacia el éxito de la construcción de músculo. 1. El sobreentrenamiento. Este tiene que ser uno de los errores más comunes que jóvenes culturistas naturales principiantes hacen y que es el sobreentrenamiento. Se necesita tiempo para construir el músculo y desafortunadamente la mayoría no ve resultados tan rápido como les gustaría. Ninguno de nosotros ve los resultados tan rápido como nos gustaría, pero los culturistas experimentados e inteligentes saben que es un proceso que lleva tiempo y eso no sucede de la noche a la mañana. A punto los que no saben entrenar por períodos más largos de tiempo, realizan más ejercicios y más repeticiones de las que se requieren para estimular el crecimiento de los músculos de manera efectiva. Esto no sólo conduce a menores resultados, sólo introduce de un estado de sobreentrenamiento que va más allá del punto en que el cuerpo puede recuperarse eficazmente. 2. No consumir suficientes proteínas y calorías. Así que muchos principiantes que serán culturistas no se dan cuenta y aprecian hasta qué punto proteínas se necesitan para crecer y ganar peso, especialmente el hardgainers entre nosotros. Puede entrenar tanto, tan duro y tan bien como quiera, pero sin las calorías suficientes y de calidad suficiente proteína magras los músculos nunca jamás crecerán. La formación y el ejercicio es simplemente un estimulante para hacer que la adaptación o el crecimiento dentro de cualquier tejido muscular determinado, sino para el crecimiento y la adaptación que se produzca debe proporcionar a su cuerpo con los nutrientes, las materias primas, para crecer. Sin la proteína y calorías sería como intentar construir una casa sin ningún tipo de ladrillos o materiales adecuados, ninguna cantidad de esfuerzo y trabajo duro va a cambiar nada. 3. Falta de recuperación. Esto va de la mano con el error número 1 de sobreentrenamiento, pero es un error por separado en sí mismo. Sus músculos no crecen mientras se entrena, los músculos crecen cuando se está en reposo, sobre todo cuando está duermiendo. La formación y el ejercicio es estresante y agotador para el cuerpo y también es catabólico, lo que significa que rompe el cuerpo hacia abajo. Esto no es algo malo, de hecho, esta es la misma cosa que estimula el cuerpo, los músculos, para adaptarse. Sin embargo, esto solo puede ocurrir si se le da el cuerpo las cantidades adecuadas de descanso de calidad porque es cuando su cuerpo siempre que tenga una cantidad adecuada de nutrientes de calidad se convertirá en anabólica, lo que significa que el cuerpo se está acumulando. Este estado anabólico es cuando los músculos se compromete a reparar y crecer debido a las hormonas anabólicas como la testosterona y hormona del crecimiento. Su objetivo como un culturista debe ser la creación de un estado anabólico tanto como sea posible para alentar y permitir que el máximo crecimiento muscular después del entrenamiento. 4. La mala mentalidad. La mayoría de la gente subestima el poder de la mente. La mente y el cuerpo están conectados de manera compleja que muy pocos se dan cuenta el impacto y la influencia de la mente tiene en el cuerpo. Por ejemplo, si una persona tiene una fuerte limitación de las creencias acerca de lo que es posible con respecto al potencial de su cuerpo físico y la cantidad de músculo que pueden ganar con eficacia de forma natural sin drogas que mejoran el rendimiento esto afecta en gran medida la cantidad de crecimiento, el tamaño y la fuerza que lo harán siempre realmente lograr. Se convierte en una profecía autocumplida. Y luego por el otro lado, si una persona tiene una creencia firme de lo mucho que saben que pueden ganar con la formación y comer de forma natural, entonces, inevitablemente, se desempeñan mejor y tendrán mayores resultados. De hecho, yo puedo garantizar que los mejores culturistas naturales en el mundo tienen la mejor mentalidad, la actitud y la psicología de lo que es posible. Renunciar a sus dudas y adoptar una creencia de autorización sobre lo que es posible para ti. 5. Seguir a las personas equivocadas. Error número 5. También es muy común entre los principiantes jóvenes pero de nuevo también entre algunos culturistas más experimentados y veteranos y que está copiando las personas equivocadas. Y cuando digo a la gente equivocada me refiero a los que tienen ya sea genética superior o que han elegido el camino de las drogas de mejora del rendimiento para ayudar a su formación y sus ganancias. La razón por la que me refiero a ellos como las personas equivocadas para copiar no es porque yo estoy dando a entender que hay algo malo o mal con sus técnicas de entrenamiento, etc., está claro que han funcionado bien para ellos, pero eso no quiere decir que van a trabajar bien para usted. Aceptar esto son 5 de los errores más comunes que impiden que tantos culturistas logren aprovechar su potencial genético y solo se frustren, mientras que otros recurren a las drogas para mejorar su rendimiento en un intento de acelerar gana cuando en realidad podrían haber visto resultados mucho mayores simplemente evitando estos 5 errores. Bueno amigos eso es todo, espero que mi información les sea útil. Si desean más información de cómo hacer para ganar músculos de una manera rápida y sana, solo deben dar clic en el link de la descripción del vídeo. Y no olviden suscribirse a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias!